La actual crisis sanitaria ha puesto en evidencia que nuestra salud, la salud de los seres humanos, está inexorablemente unida a la salud ambiental. Por tanto, y aunque solamente sea desde un enfoque egoísta, es urgente y necesario garantizar la salud de nuestros ecosistemas. Esto es explicado de una manera muy básica lo que se conoce como el enfoque One Health o salud global en el que queremos trabajar. El CITA ha trabajado históricamente en estos temas y tiene un reconocido prestigio en el ámbito de la investigación de diversas toonosis. Creemos que el CITA, como centro de investigación público del Gobierno de Aragón, no solamente tiene la capacidad, sino que debe liderar de manera proactiva la coordinación de actuaciones de las distintas entidades de la Comunidad Autónoma de Aragón en esta materia. El contexto actual supone una oportunidad única para mostrar la utilidad y la necesidad de poner la investigación y la generación de conocimiento al servicio de la sociedad aragonesa. Debemos reforzar el trabajo del CITA para anticipar y evitar, o si no es posible, estar mejor preparados y minimizar el impacto de actuales y futuras crisis sanitarias que, recuerdo, son crisis globales que integran no solamente la salud humana, sino también el animal, la vegetal y la ambiental. El interventional no solamente la salud humana, sino que, al que, recuerdo, son crisis globales que, recuerdo, son crisis globales que, conozco, y la vivienda,